que conocemos como felicidad, tendremos que tener una referencia clara de hacia dónde hemos de enfocar nuestra atención, hacia dónde señalar con nuestro dedo. El segundo tema que me parece muy interesante es hacia dónde apuntaron los asistentes de la conferencia en Ixtapa cuando les pedí que se señalasen a sí mismos. La mayoría de ellos apuntaron a sus cabezas. El resto, al menos en lo que yo podía ver desde dónde estaba, señalaron la región de su corazón. Como la mayor parte de los sentidos vista, oído, olfato, gusto, están situados en la cabeza, tendemos a pensar que la cabeza es el asiento de nuestra identidad, de quiénes somos. Otras personas se identifican más con el sentir, con la experiencia interna o qualia, como se la denominan los círculos más científicos. Como el observador afecta al observado y no vemos tan sólo el mundo que es, sino también el que somos, es importante indagar en estos aspectos profundos de nuestras vidas. Quien se identifica únicamente con su razón será incapaz de percibir a aquellos aspectos más útiles de la realidad y que sólo son accesibles a la sabiduría del corazón. Quien se identifica tan sólo con su corazón tal vez encuentre más difícil moverse de una forma práctica y efectiva en este mundo material en el que se desenvuelve la vida. Por eso no es un tema intrascendente el plantearse desde dónde miramos y si hay formas de mirar que nos ayuden a tener una nueva percepción de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Quizás sea cierta la frase, cuando cambias la forma de ver las cosas, las mismas cosas cambian. En este audiolibro vamos a explorar tres tipos de superpoderes. El que emana del corazón, el que emerge de la cabeza y el que surge de las manos. El superpoder del corazón nos da esa inspiración, esa energía que necesitamos para avanzar de manera verdaderamente comprometida y entusiasta en nuestro viaje de aventura y descubrimiento. Dicha inspiración procede de una comprensión profunda acerca de ciertos temas y de cómo éstos afectan a nuestra vida. De ahí surge algo más que un deseo es más bien una firme resolución por cambiar, por mejorar. El superpoder de la cabeza nos aporta la estrategia, el método, el sistema operativo, la brújula, el criterio que necesitamos para no extraviarnos y poder seguir el rumbo correcto. Con este superpoder se despliega ante nuestros ojos un mapa que nos muestra los caminos que hemos de seguir.